Pardas, ¿qué haces tan lejos? Aquí no es tu lugar Al dueño de esta casa lo vamos a robar Es el tipo viejo que en la plaza se nos escapó Él es un compito, su botín seguro aquí guardó Por Dios que alguien me ayude, por Dios que le diré Creerá que es una trampa, mi cómplice seré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le diré? Le tengo que advertir, no lo encontraré Él viene aquí, al viejo pude seguir Se esconde como un reptil y aquí lo he visto salir Fue un buen botín A mi coser, hace diez años compró Una miseria me dio y me las debe, el Señor me las pagará ¿Qué más me da? ¿A quién robar? Hay que chambear, quiero cobrar Cállate ya, ya cobrarás ¿Quién anda allí? ¿Quién diablos eres? Es tu hijita Eponín, no te queda fingir Tú la tienes susmeando Eponín, lárgate, esto no es para ti, solo estás estorbando Conozco yo esta casa, no hay nada para ti No podrán robar aquí, solo el viejo y su hija están No es dos veces más, vete de aquí, te voy a dar tu hocico, cierra ya ¿Qué has hablado? Suele ocurrir, adiós o ninja, vete de una vez Voy a gritar, las voy a prevenir Y grita y verás, por años no la pintarás Qué buen regalo, delicioso manjar Ver a una gata y su padre por un hueso pelea No lo vuelvas a hacer Advertir que lo haría, advertir que lo haría Hay que correr, largo de aquí No esperen más, vámonos ya Tú vas a ver, lo pagarás Te haré gritar, vas a sufrir Grito fue, los aullentó Fuiste Polín, ¿quién nos salvó? Mira José, me llevo Polín ¿Quién me guió? Vine hasta aquí, alguien llegó Debo salir, viene por ti